de potencia industriales con el ingeniero Adriana García. La ingeniero es graduada del IUFA como ingeniero electricista, mención potencia. Tiene maestría de ingeniería eléctrica de la Universidad de Carabobo. Y su experiencia se basa en medición de tensión, corriente y potencia, en THD, distorsión de armónica total. Factor de potencia, Flickr, factor K, factor de desbalance. En evaluación de calidad de potencia según estándares IEEE e IEC. En dimensionamiento de filtros para armónicos de tensión y corriente en industria. Proyecto de energía reactiva. En diseño de sistema de distribución de energía de 13.8 KB. En evaluación y análisis del sistema de puesta a tierra. En análisis de proyectos de sistema de potencia. Y en proyectos de energía fotovoltaica. Ella actualmente es consultor en calidad de energía con su empresa Resoba Ingeniería Compañía Anónima. Y es docente universitario de la Universidad José Antonio Páez, Universidad de Carabobo, Universidad Arturo Michelena. Les recuerdo, por favor, mantener micrófonos apagados y video apagados. Y al finalizar la charla tendremos una ronda de respuestas y preguntas. Por lo tanto, pueden usar el chat para realizar sus preguntas que serán discutidas al final de la charla. Ingeniero, la dejo, le dejo, le doy el pase y que tenga una excelente charla. Gracias, Percy. Buenas tardes. Bueno, la intención de hacer un poco de los problemas de armónicos en sistemas de potencia industriales, ¿verdad? Arco del ciclo de charlas virtuales de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Carabobo. Yo voy a empezar un poco, ha sido una referencia a la empresa Resoba Ingeniería, que es donde yo trabajo, ¿verdad? Y un poco lo que hacemos allí, por cuanto es lo que sirve de sustento al desarrollo de la exposición en gran medida. Somos una empresa dedicada a la parte de consultoría en el área de sistemas de potencia, como lo mencionó Percy. Hacemos estudios de calidad de energía eléctrica, empleando normas y estándares nacionales e internacionales. Algunos de los servicios que ofrecemos están en el área de diagnóstico, en el área de estudios eléctricos y soluciones, por supuesto, también en la parte de calidad de energía. Algunos de los sectores que hemos atendido es la parte comercial, la parte industrial, por supuesto, diversas empresas aquí en Venezuela y algunas afuera también, ¿verdad? Y todas en el área de estudios de calidad de energía, estudios y soluciones de calidad de energía. Si desean ubicarnos y tener referencia de nosotros, les indico a continuación las direcciones y la manera de accedernos y ubicarnos. Ok, en la parte de la charla, nosotros vamos a hablar ahorita, yo voy a hablar sobre armónicos en sistemas de potencias industriales. Y lo hemos dividido en tres, lo he dividido en tres áreas. Conceptos básicos, características de los armónicos y el tratamiento en el área industrial, únicamente en el área industrial. En la parte de conceptos básicos, vamos a hablar un poco de tipos de cargas eléctricas, los índices de calidad de potencia, series de Fourier, muy general. Las características, fuentes de armónicos, estandarización de los niveles de armónicos, efectos de los armónicos en los sistemas de potencia industrial. Y en el tratamiento, un poco las mediciones y las técnicas de filtrado. Como concepto básico, ¿verdad? Y a comprender elemental, es lo que representan los armónicos en un sistema de potencia AC. Y no son más que una componente sinusoidal de una onda periódica que tiene una frecuencia que a su vez es múltiplo de la frecuencia fundamental del sistema. Digamos que este es el concepto matemático general. Básicamente, para entenderlo de manera más sencilla, pues se trata de ondas que pueden presentarse en un sistema de potencia que no son senoidales y están, por tanto, distorsionadas. Estas ondas se pueden representar a través de una onda fundamental más la sumatoria de otras ondas más pequeñas, cuyas frecuencias son múltiplos de esa onda fundamental. Y ese desarrollo se hace gracias a la serie de Fourier y es justamente lo que facilita el estudio de estas ondas en los sistemas de potencia industrial. El estudio de estas ondas distorsionadas. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos una onda distorsionada, como está compuesta por una onda fundamental, por una onda del quinto armónico, por una onda del séptimo armónico, etc. Y adicionalmente, esa onda se puede representar en el dominio de la frecuencia a través de su magnitud. Entonces, por eso vemos allí en la gráfica una imagen donde se muestra el espectro de frecuencia, ya de una medición real, por supuesto, de una onda de corriente, donde se muestra la magnitud del tercer armónico, del quinto armónico, del séptimo, del once y así sucesivamente. Y por supuesto, la onda fundamental, ¿verdad? Esa medición es una medición real, corresponde a la industria del sector plástico. Como concepto básico también tenemos que entender las cargas eléctricas lineales y cargas eléctricas no lineales. Por cuanto las cargas eléctricas no lineales son aquellas que nos generan armónicos en los sistemas de potencia. Por cuanto estas cargas son las que justamente deforman la onda senoidal que se recibe o que se debería recibir por parte de las compañías eléctricas. Entonces, tenemos unas cargas eléctricas lineales que la relación entre la tensión y la corriente obedece a un comportamiento lineal. Por ejemplo, allí menciono algunas, la iluminación incandescente, algunos elementos inductivos, por supuesto los cables, y una serie de cargas no lineales que son aquellas que no guardan una relación lineal entre su tensión y su corriente. Ahí se muestra también una gráfica donde se observa que no hay una relación lineal entre la tensión y la corriente para este tipo de cargas. Muy común, por ejemplo, en el caso de la industria, los variadores de velocidad. Algunos índices en el área de calidad de potencia, considerando la distorsión armónica, serían el THD, tanto para corriente como para tensión, que es uno de los índices que más se utiliza para medir el nivel de distorsión armónica en las redes eléctricas industriales, en este caso. Entonces, este índice de alguna manera evalúa o mide la relación del valor RMS de la señal, incluyendo los armónicos, y la señal a la frecuencia fundamental. Es como una relación, entonces, mientras mayor sea el índice, pues obviamente la señal está más distorsionada. También tenemos el índice de distorsión de demanda total, que es la relación entre el contenido armónico de la onda y la demanda de corriente en el punto de medición. Esa demanda de corriente o esa corriente promedio en el punto de medición se llama punto de acoplamiento. Generalmente es el punto de medición de las industrias donde se encuentra el equipo de medición que coloca la empresa eléctrica, y esa corriente se promedia en ese punto. Hay otros índices, ¿verdad?, como el del factor de influencia telefónica y otra serie de índices que voy a ir mencionando sucesivamente. Aquí tenemos, por ejemplo... Claro, claro. Bueno, uno de los muchachos venezolanos que trabaja ahí en Campanita estuvo en contacto con uno de los muchachos que dio positivo. Aquí tenemos una gráfica donde... Mira, él estaba súper asustado y, bueno, yo también estaba asustada porque, bueno, mi esposo trabaja ahí, pues. Percy, tenemos un audio adicional. Creo que es Argelia. Argelia se te activó el audio. Perdón, 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 ya lo apago. Ok, ok. Ok, listo. Tenemos una gráfica que es una medición real de un índice de distorsión armónica en una onda de tensión. Esta es una empresa del sector plástico. Allí podemos ver cómo se comporta el THD para la tensión en cada una de las fases. Esa medición se hizo también en el punto de acoplamiento. Les mencionaba, bueno, que hay otros índices y este índice, que es el factor K, es uno de los más importantes porque este índice, de alguna manera, es un indicador de la capacidad que tienen los transformadores para manejar las cargas no lineales. Este índice, cuando se encuentra en un valor superior a uno, es un indicador de que hay un alto contenido armónico en la red. Entonces, en ese caso, es conveniente ya sea rediseñar el K del transformador o disminuir el contenido de armónicos en la red, que es lo más práctico. Que es lo más práctico y que se hace a nivel industrial. Allí vemos una gráfica donde vemos la variación del factor K por fase, también en una industria del sector plástico. Y vemos, bueno, que hay momentos, si esta gráfica pudiéramos compararla con la gráfica del contenido armónico, pudieran ver que el momento justamente cuando se incrementan los armónicos de corriente, que en este caso eran los que presentaba en esta empresa, en ese momento justamente es cuando se incrementa el factor K. Entonces, cuando ocurre eso, el transformador o los transformadores de potencia están como desarrollando un esfuerzo adicional para poder manejar estas cargas armónicas. Y por tanto, eso genera disminución de la vida útil debido al calentamiento adicional que tienen que manejar. Este otro indicador es el factor de potencia, que también se ve alterado cuando tenemos ondas distorsionadas. Aquí en esta gráfica nosotros podemos ver una relación entre el factor de potencia total y el DPF, que es el displacement power factor, factor de potencia de desplazamiento. Este factor de potencia de desplazamiento, de alguna manera, es el factor de potencia a la onda fundamental. Y el factor de potencia total considera tanto los armónicos como el factor de potencia cuando la onda no ha sido deformada. En la medida que se incrementan los armónicos en la red, esos dos factores tienden a desplazarse. Se hace menor el factor de potencia total y el factor de potencia de desplazamiento se mantiene en su nivel, porque ese es el factor de potencia de la onda fundamental. Y el factor de potencia total tiende a bajar. Entonces eso es lo que se observa aquí en esta gráfica. En el momento que empiezan a aparecer los armónicos, se incrementa la brecha entre estos dos niveles. El factor de cresta también es otro indicador que, de alguna manera, nos da una idea de cuándo está la tendencia. Aquí tenemos también una gráfica del indicador de factor de cresta. Y vemos también que cuando aparecen los armónicos en la red, es justamente cuando se incrementa más este factor de cresta. Sin embargo, aquí el factor de cresta se evalúa también con un análisis estadístico para poder definir una aplicación más precisa, porque a veces conseguimos que el factor de cresta se vea alterado, pero no a lo largo de todo el periodo de medición. Entonces se utiliza, nos apoyamos en un análisis estadístico para poder analizarlo mejor. Ahora vamos a hablar un poco de las fuentes de armónicos, de la estandarización en los niveles de armónicos y del efecto de los armónicos en los sistemas de potencia industrial. Hay fuentes de armónicos tradicionales, como por ejemplo los transformadores, que en condición de saturación ellos representan una fuente tradicional de armónicos, ya que bajo esa circunstancia ellos tienen un comportamiento no lineal. Allí nosotros podemos observar el comportamiento no lineal como una onda distorsionada de la tensión y de la corriente para un transformador de potencia y el espectro armónico de ese transformador. Y como vemos, tiene un contenido armónico considerable. Las máquinas rotativas, como consecuencia de pequeñas simetrías en el rotor, también pueden desarrollar armónicos. Las lámparas fluorescentes son un elemento que es típico en el desarrollo de armónicos por cuanto tienen una carga no lineal. En los sistemas trifásicos de cuatro hilos, los armónicos de corriente dominante para la iluminación fluorescente son el tercero y el quinto armónico. Y el séptimo se usa un balastro magnético. Y estos armónicos tienden a agregarse en neutro, y por ello es fundamental el redimensionamiento del neutro cuando tenemos cargas no lineales como el tipo de la iluminación. Allí nosotros estamos viendo una medición real de una corriente a través de un neutro con un alto contenido armónico. Entonces vemos una onda fundamental, un espectro armónico. Mucho, un tercer armónico bastante elevado, también vemos un quinto armónico, séptimo armónico y noveno armónico. Hay otras fuentes de armónicos que son las cargas electrónicas o cargas no lineales. Entonces tenemos los convertidores de potencia que utilizan parámetros de voltaje y frecuencia, los cuales varían para poderlos adaptar a procesos industriales específicos. Esa variación en la electrónica, utilizando electrónica de esos parámetros es justamente lo que hace que se conviertan estos en cargas no lineales y son muy utilizadas en la industria, muy extendidas en la industria y son, digamos que, los principales generadores de armónicos a nivel industrial. En el caso de los convertidores, tenemos grandes convertidores de potencia por el orden de los MBA. Manejan grandes bloques de energía, por ejemplo, en empresas de fundición de metal. Convertidores de potencia de los MBA, más pequeños, medium power converter, que se utilizan para aplicaciones en la industria de manufactura, para el control de velocidad de los motores AC y los motores DC. Y convertidores de potencia más pequeños, como por ejemplo los UPS, computadores, equipos periféricos, etcétera, utilizados en las áreas de oficina. Aquí tenemos una medición real del sector alimentos. Esto es el porcentaje de distorsión armónica de corriente. En una carga con varios variadores de velocidad, varios variadores de velocidad y se observa la corriente, en la gráfica inferior se observa la corriente totalmente distorsionada y luego arriba pueden ver no el espectro, sino el porcentaje, el porcentaje en las tres fases. Entonces se observa que en este caso el límite que se utilizó para esta empresa era de un 8% y prácticamente en la medición, ese porcentaje, ese nivel es superado por el porcentaje de distorsión armónica a lo largo del periodo de medición. Otra fuente de armónico son los hornos eléctricos. Aquí tenemos también una medición del contenido armónico en una empresa del sector manufactura que tiene este tipo de carga. En este caso no superaba el límite, pero sí eran significativos. Aquí quiero mencionarles un poco sobre las normas. Sobre algunas normas en cuanto a la estandarización de los niveles armónicos. Y nosotros tenemos básicamente lo que nos sirve de guía son las normas americanas y la que más utilizamos es la IEEE 519. También están las normas europeas y la norma venezolana. Esta norma venezolana es muy similar a la norma, prácticamente es una copia de la IEEE 519, pero perfectamente aplicable. Dentro de esta norma tenemos, por ejemplo, unos estándares para los armónicos de corriente. Estos estándares, estos límites se establecen en el punto de acoplamiento de las industrias, que repito, es en el punto de medición. Y de alguna manera se clasifican de acuerdo a la relación entre la corriente de cortocircuito y la corriente de carga, la corriente de carga de las empresas. Esta corriente de carga es un promedio a lo largo del periodo de medición, aunque ese promedio puede ser medido o uno lo puede medir de manera continua o se mide a través del periodo de integración de algunos medidores, que tradicionalmente es de 15 minutos. Pero hoy en día tenemos equipos de medición que nos permiten hacer una medición continua. Entonces, como vemos allí, mientras más robusta sea la red, nosotros vamos a tener unos límites de armónico más rigurosos. En el caso de los límites de tensión, utilizamos la segunda línea, que es del 5% para los sistemas generales, para sistemas menores a 69 kilovoltios. Aquí vamos a empezar a hablar un poco sobre los efectos de los armónicos. A lo largo de todo el sistema de potencia industrial, más o menos en ese diagrama unifilar tratamos de poner todos los componentes de un sistema de potencia industrial y vamos a ir hablando sobre cómo se van afectados cada uno de estos elementos por los armónicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los transformadores, ya les hablé un poco de las consecuencias en cuanto al incremento en la disipación del calor debido al manejo de corrientes no sinusoidales. Los conductores del neutro también se ven saturados debido a la presencia de corrientes armónicas generalmente en los terceros armónicos que se suman a lo largo de las corrientes del neutro. Los fusibles también se ven afectados. Tenemos que se pueden generar operaciones no deseadas en los fusibles de los bancos de condensadores. Al operar un fusible, por cuanto cambie el valor RMS del voltaje y la corriente. Y el detalle está en que si opera un fusible de una sola fase, se puede generar una sobretensión en las otras fases. Y los capacitores tienen un límite muy pequeño de tolerancia de sobretensión. Si mal no recuerdo, es 135%. Lo vamos a ver en una lámina más adelante. Los relés electrónicos también pueden actuar de forma imprevista debido al aumento inesperado de los niveles armónicos durante la operación de cargas no lineales. Los dispositivos de iluminación se ven afectados principalmente por los interarmónicos, ya que son estos los que producen el parpadeo en las lámparas. Ese parpadeo es como una relación. Si pudiéramos, yo puedo acceder aquí a una herramienta que nos puede permitir en este momento ver cómo es el flicker. Bueno, creo que ahorita no lo vamos a poder ver porque tenemos problemas con el video. Sí podría usar otra herramienta, ingeniero, pero el problema sería el video. Sí, vamos a tener. De hecho, ya es un poco complicado para mí hacer la exposición sin poder ver el video. Es complicado, o sea, me resulta complicado. Entonces, si pongo otro video y pierdo todavía más ancho de banda, bueno, va a ser más difícil. Pero bueno, vamos a tratar de seguir haciéndolo. Ok, aquí nosotros vemos dos gráficas donde se ve el índice de severidad por flicker, de corta duración y de larga duración. Estos índices de severidad, de alguna manera, miden el efecto de ese parpadeo en el ojo humano. El tema con el flicker, que también se debe hacer bajo una evaluación estadística, es un tema más del ambiente de trabajo. Por ejemplo, en este caso, esta empresa donde se hizo esta evaluación de flicker, ellos tenían un problema de armónicos debido a unas cargas no lineales. Pero había un área de esa que hace una parte del proceso manual. Ellos hacen los, creo que les llaman yelcos, que es un plástico donde colocan unas agujas que son las que usan en el área médica. Entonces, esa parte la tienen que hacer de manera manual. Y es un galpón donde están todo el día haciendo esa, ensamblando de forma manual eso. A esas personas que tenían que trabajar con cierto nivel de precisión, les estaba afectando el flicker, el parpadeo de la luz. Y a razón de quejas en el personal, es que se procede a hacer el estudio, se evalúa el tema de los armónicos, se observa que hay un parpadeo que supera, digamos, el nivel de comodidad del trabajador en este caso, y se procedieron a hacer las correcciones pertinentes. Y a eso, esas son las dos láminas que están, que ustedes pueden observar allí. Ah, como les decía, aquí se hace también una evaluación estadística, porque algunas veces uno puede observar que eventualmente sube el indicador, pero es solamente un instante menos del 5% de todo el periodo de medición. Y eso puede no resultar significativo. Entonces, uno no va a hacer mejoras solamente por ese nivel. Aquí tenemos otro de los efectos de los armónicos, en este caso, en los capacitores. Esto era, aquí lo que vemos es una imagen de un banco de capacitores que explotó literalmente en una empresa del sector de manufactura. Eso ocurrió en dos oportunidades. Es decir, explotan los transformadores, ellos vuelven a colocar el banco de transformadores por un problema de factor de potencia, y al poco tiempo, nuevamente explotan los transformadores. Después es que vamos nosotros y hacemos una evaluación, y nos encontramos, en este caso, con un problema de resonancia. El contenido armónico que ellos presentaban no era tan significativo, o sea, no estaba en todo momento fuera de los límites recomendados, pero el tema de la resonancia hacía que esos niveles se amplificaran y generaran una situación unos filtros que hacían la compensación reactiva y adicionalmente tenían unas inductancias que evitaban el fenómeno de la resonancia. ¿Me están escuchando? Porque aquí tengo una señal de que mi señal, tengo un indicador de que mi señal de internet está desmejorando. Te escucha perfecto. Sí, tuvo un poquito, se desconectó un momentito, pero ya está otra vez. Ok, ok, perfecto. Ok, ahora voy a hablar un poquito sobre el tratamiento de los armónicos, perdón, la medición de armónicos. El tema de la medición de los armónicos es bastante amplio y digamos que obedece a una serie de aspectos relacionados con el objetivo de la medición y quién va a hacer la medición y para qué se va a realizar esa medición. Entonces, por ejemplo, estarían involucrados en esto la empresa eléctrica, las industrias o los consultores. Entonces, dependiendo de para quién se vaya a medir, pues se toman ciertas consideraciones. En el caso de nosotros, por ejemplo, como consultores que hacemos mediciones para las industrias a objeto de hacer evaluaciones y posteriormente soluciones, ¿verdad? Podemos efectuar mediciones dependiendo del problema que se presenta en la industria sea bien en cargas no lineales, en las subestaciones principales. Esos son aspectos que se evalúan al momento de abordar un problema de calidad de energía con armónicos en una empresa. Entonces, digamos que aquí se aborda el problema de manera global. Es decir, no hay un protocolo que diga siempre vamos a hacer las mediciones en el punto de acoplamiento, sino que de acuerdo a las características del sistema eléctrico, por tanto, tenemos que conocer el diagrama unifilar de la empresa. Las características de ese diagrama unifilar, la ubicación de las cargas no lineales, los síntomas que se están presentando en la industria es que se toma la decisión de dónde se van a efectuar las mediciones, de cuánto tiempo se van a efectuar las mediciones, de cuáles son los parámetros que vamos a medir. Y ese tiempo de medición también obedece al para qué de las mediciones, por cuanto, si se van a hacer un reclamo a la empresa eléctrica, ¿verdad? Hay un tiempo determinado para efectuar esas mediciones, pero si es para efectos de evaluación, lo que se busca es tratar de que esa medición sea lo más cercana posible al comportamiento, a un periodo regular de carga. De manera de que tratemos de tener como una fotografía del comportamiento de la empresa a través de esa medición, del comportamiento eléctrico, de las cargas a través de esa medición. Hoy día tenemos diversos equipos que permiten hacer mediciones de manera permanente en las industrias. Esos equipos algunos hasta transmiten la información y uno puede hacer evaluaciones de manera continua. Los ingenieros de mantenimiento también pueden hacer evaluaciones de manera continua de los parámetros de calidad de energía y eso obviamente representa una ventaja significativa. sobre aquellas empresas que no lo pueden hacer. Entonces básicamente el tema de la medición va a obedecer a factores técnicos, factores operativos y factores financieros. Factores técnicos pues por cuanto les estoy diciendo un poco de para qué se va a hacer la medición. Factores operativos porque van a depender de las condiciones y del ciclo de carga de las empresas y factores financieros bueno lo que la empresa pueda invertir en el desarrollo de las mediciones. En cuanto al tratamiento de los armónicos tenemos algunas técnicas de filtrado que las voy a mencionar porque es un tema también bastante amplio y no vamos a ahondar mucho ahorita en él ¿verdad? Entonces el elemento que más se utiliza para solucionar los problemas de armónico son los filtros. El diseño de un filtro debe considerar el mantenimiento la economía o la parte financiera y la confiabilidad. No son equipos muy económicos ¿verdad? Aunque hay una amplia gama en el mercado pero en el momento que la empresa decide solucionar un problema de armónicos tiene que estar consciente de que va a ser una inversión considerable para mejorar su sistema eléctrico. Entonces en ese sentido dependiendo del tamaño de la empresa y del tipo de problema de armónico es que se se aborde el problema. Eventualmente uno puede dimensionar un filtro y colocarlo por ejemplo en un punto cercano a la carga no lineal que está generando el armónico colocarlo en la suestación principal de la empresa y el tema de decidir dónde colocas ese filtro incide directamente en el dimensionamiento del filtro y por tanto en el costo del filtro. Entonces se utilizan o se pueden utilizar de acuerdo a la magnitud de la empresa principalmente para empresas grandes sistemas de potencia industriales grandes uno se puede apoyar en simulaciones del sistema de potencia estas simulaciones nos permiten a nosotros no solamente definir o mejor dicho dimensionar el filtro sino ubicarlo en el punto correcto ya que la ubicación del punto adecuado del filtro va a determinar la inversión que se va a hacer no es lo mismo colocar un filtro en la suestación principal que colocar un filtro en un punto cercano a una carga no lineal que posiblemente la capacidad sea mucho menor que la de colocarlo en la suestación principal pero la toma de decisión de dónde colocarlo se hace de manera precisa a través se puede hacer de manera precisa a través de una simulación en donde nosotros modelamos el sistema de potencia industrial y evaluamos el comportamiento del filtro y el comportamiento del sistema de potencia sin necesidad de hacer la inversión del filtro de manera tal que podemos saber con precisión y con mayor certeza cómo se va a comportar el sistema si colocamos el filtro en la suestación principal o en un punto cercano a la carga en diversos escenarios por supuesto y eso le permite a la empresa hacer una inversión con mayor certeza de solución y posiblemente una inversión menor que si tuviésemos que colocar el filtro a ciegas solamente a partir de la en el punto de la suestación principal bueno en el tema de los filtros básicamente tenemos filtros activos filtros pasivos pues el filtro pasivo se utiliza considerablemente estos filtros pasivos ellos van van filtrando dentro de un ancho de banda determinado los filtros activos ellos van van filtrando de manera van inyectando en realidad corriente que cancela los armónicos pero en tiempo real gracias a la acción de un monitoreo continuo que están haciendo de la red para algunos problemas de armónicos por ejemplo si tenemos problemas de resonancia con equipos de problemas de resonancia con los equipos que se utilizan para correr el factor de potencia en este caso de los capacitores se utiliza se recomienda utilizar filtros de rechazo o desintonizados si el problema es exclusivamente de armónicos se pueden utilizar filtros activos o filtros de absorción parcial y si tenemos problemas de corriente de línea con alto contenido armónicos cercano a convertidores por ejemplo se pueden utilizar reactancias en serie con la entrada de la red filtros LCL y reactancias en el lado de continuo pero realmente lo más común que uno observa en la empresa es los filtros pasivos el filtro activo también es común pero requiere una inversión mayor sin duda aquí por ejemplo el filtro de rechazo desintonizado que les mencioné anteriormente está compuesto por varias ramas de inductancia y capacitancia esas ramas se van conectando o desconectando según las necesidades de compensación de energía en la instalación la principal función de este tipo de filtro es corregir el factor de potencia pero se incorpora la reactancia en serie a los condensadores para evitar un problema de resonancia y entonces se especifica considerando un factor de sobretensión para proteger a los capacitores de una posible sobretensión motivado al tema de la resonancia y de acuerdo a la potencia reactiva que se requiere compensar los filtros pasivos de absorción parcial o de absorción son en este caso también varios pasos de inductancia y capacitancia pero que se van regulando por escalones o sea se van acoplando al sistema por partes entonces ellos se van dimensionando para limitar el quinto armónico el séptimo armónico etcétera y se controlan con un regulador de energía reactiva y tienen ciertas funciones que permiten evitar la resonancia los filtros activos como les mencioné anteriormente ellos van inyectando corriente y tensiones a la red de manera de que se vayan cancelando el contenido armónico y ellos por tanto entonces trabajan con convertidores de potencia conmutados con modulación de ancho de pulso existen filtros activos en serie y filtros activos paralelos tenemos también algunos filtros para el tercer armónico que se diseñan para reducir la corriente del tercer armónico la que circula por el neutro y los transformadores de Y que también nos permiten mitigar los armónicos en el neutro hay algunas otras técnicas para el filtrado de los armónicos que no son tan efectivos pero si se pueden considerar al momento de colocar los filtros también o sea se pueden complementar y la primera de ellas bueno es reconfigurar un poco la topología de la red o sea tratando de distribuir a lo largo de todo el diagrama unifilar a lo largo de toda la barra las cargas no lineales y de manera de que estas no estén concentradas en un solo punto y también se pueden aislar las cargas sensibles del contenido armónico también se pueden garantizar redes más robustas es decir se juega con la relación entre la corriente de cortocircuito y la corriente promedio de la carga para hacer la red más robusta y que se vea menos expuesta o menos vulnerable al contenido armónico bueno ya con esto terminamos y dándole las gracias por supuesto un poco difícil hacer la presentación así sin sin video este y bueno ahora se iniciaría un ciclo de preguntas excelente ingeniero este en realidad creo que hubieron unos detallitos por la conexión pero todo excelente entendido perfecto bueno continuamos con el con las las preguntas y respuestas y arrancamos con Francisco Guillén desde Zoom pregunta ¿cómo determina la corriente de cortocircuito ISC en el punto de acoplamiento común? ok bueno en una época ese dato en el caso de las industrias uno podía solicitarlo a la empresa eléctrica cuando cuando la industria no lo tenía la empresa eléctrica tenían áreas que se dedicaban a a a estudiar los circuitos eléctricos los circuitos de distribución las subestaciones etcétera y uno solicitaba los niveles de cortocircuito en en determinados puntos del del circuito donde uno así lo requería hoy en día no no es no es tan fácil ubicarlos por ese medio verdad y no todas las empresas tienen sus niveles de cortocircuito actualizados pero bueno por suerte hasta ahora en donde en donde nosotros no donde nos ha tocado trabajar pues ellos cuentan con con los niveles de cortocircuito actualizados en algunos casos lo hemos conseguido con la empresa eléctrica en otras oportunidades verdad y con esos niveles es con lo que se ha trabajado cuando no se tiene necesariamente hay que calcularlos hay hay una unos niveles que en una oportunidad escuché que que servían para estimar pero no no tengo no tengo en este momento digamos esa fuente por eso realmente lo que yo recomendaría es que ante la ausencia de 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 los niveles de cortocircuito de esa corriente de cortocircuito lo lo más conveniente es calcularlo ok perfecto este Francisco Guillén pregunta también este en el ejemplo que dio de los flickers eh ¿cómo corrigieron los flickers? ok en este caso nosotros lo que lo que lo que hicieron en aquel momento fue disminuir el contenido armónico y después se hicieron unas mediciones porque el el tema del del de los flickers estaban siendo originados por eh unas cargas no lineales que estaban conectadas en la misma barra donde estaba el el galpón de donde donde teníamos el problema de flicker entonces se corrigió el problema de armónico en la carga y automáticamente mejoró el el nivel de distorsión en la barra principal a al colocar ese filtro directamente en este caso se hizo directamente en la en la carga que estaba generando el contenido armónico ok eh Víctor Gamboa desde su pregunta ¿por qué es importante el factor K en los armónicos? ¿su variación qué indica de forma general? ok fíjate el factor K para mí uno de los indicadores más importantes porque el transformador es un elemento que no es poca cosa en el sistema de potencia industrial entonces la vida útil de un transformador es el cuidar la vida útil del transformador es fundamental no es una inversión pequeña entonces el factor K de alguna manera nos indica la capacidad que tiene el transformador para manejar corrientes para manejar cargas no lineales de alguna manera para tratar de explicar lo mejor los transformadores cuando en el núcleo cuando ellos manejan cargas en general pues ellos tienen unas vamos a decir se van alineando se van alineando como pequeños imanes dentro del núcleo de acuerdo a la forma sinusoidal de la corriente y esa vamos a decir esa esa alineación de esos pequeños imanes dentro del núcleo es lo que va a contribuir con el flujo magnético y por tanto la función del transformador correcto en la medida que la carga que tiene que manejar el transformador deja de ser lineal esa alineación ya no tiene todo no deja de ser digamos toda hacia un mismo sentido y entonces eso genera un calentamiento adicional es como un esfuerzo adicional que tiene que hacer ese núcleo para poder manejar esas cargas no lineales esas corrientes y tensiones en este caso no sinusoidales y eso es generar un calentamiento adicional en el núcleo que disminuye la vida útil del transformador y eso es un poco lo que se trata de medir con el factor K el factor K es es un indicador que fue definido fue definido por los laboratorios UL en Estados Unidos y se utiliza también lo hacen mención también en la norma IEEE pero digamos que el origen viene es de allí entonces hoy día nosotros nos conseguimos con transformadores diseñados con K igual a 1 por ejemplo para manejar corrientes senoidales pero si 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 se quiere un transformador que pueda manejar mayor cantidad de corrientes con contenido armónico mayor cantidad de cargas no lineales se diseñan transformadores y se solicitan transformadores que tengan un factor K superior a 1 entonces ese factor K nos indica por ejemplo de qué nivel tendría que ser la capacidad del transformador para poder manejar ese contenido de corrientes armónicas entonces cuando nosotros sea que estemos diseñando una instalación eléctrica o sea que estemos haciendo una evaluación en este caso de armónico en una empresa el factor K nos permite a nosotros saber el esfuerzo que está haciendo ese transformador o el nivel que tendría que tener ese transformador para poder manejar las cargas no lineales quedó claro me expliqué bien si quedó bien otra pregunta de Zoom Seida Molina buenas noches Adriana felicitaciones bajo qué condición de operación se hacen las evaluaciones porque entiendo que el hablar de estadísticas implica que se hacen durante un tiempo determinado ok fíjate el tema del tiempo de la medición yo trataba de explicarles previamente que eso va a depender de diversos factores si por ejemplo la medición se hace para efectuar un reclamo a la empresa eléctrica si mal no recuerdo hay un periodo de siete días que tienen que tener como mínimo la medición si la medición se hace para objeto de una evaluación entonces lo que uno busca es que la medición sea tal que te permita tener una fotografía lo más real posible del comportamiento de la carga hay cargas por ejemplo que tienen un comportamiento periódico hay industrias que tienen un comportamiento periódico es decir que de lunes a viernes todos los días prenden el motor a las ocho de la mañana lo están apagando a las seis de la tarde o lo tienen continuo porque trabajan en turnos continuos ¿verdad? y entonces da igual que se mida el lunes el martes o el miércoles porque a lo largo de esos tres días el comportamiento de la carga va a ser exactamente el mismo entonces en ese caso uno puede decir bueno voy a hacer una medición de uno o dos días o voy a hacer una medición de siete días por supuesto que también va a depender de la capacidad de almacenamiento que tengan los equipos de medición hoy en día es mucho más sencillo quizás en una época los equipos no tenían una capacidad de almacenamiento tan robusta como la que tiene hoy en día entonces voy a dar prácticamente lo mismo que tú dejes tu equipo instalado a lo largo de siete días porque vas a tener capacidad de tener un amplio periodo de medición sin ningún inconveniente de que vayas a perder data ¿verdad? entonces podría yo decir pues que ¿de qué va a depender ese periodo de medición? uno del comportamiento de la carga dos de lo que se busque evaluar del para qué se hacen las mediciones y tres de la capacidad de almacenamiento del equipo vale decir aquí también se introdujo un audio se introdujo otro audio Gabriel ¿puede cerrar el micrófono por favor? Gabriel dale continúe ok vale decir aquí también que en el momento que se hace un estudio un estudio para efectos de evaluación en una empresa no todo el tiempo se hace una sola medición por lo general se hace una medición en el punto de acoplamiento y posteriormente se van a hacer mediciones aguas abajo estas mediciones generalmente aguas abajo son en las cargas no lineales por lo general muy cercanas a las cargas no lineales en las barras principales por ejemplo y esas mediciones en esas cargas no lineales pueden ser de menor tiempo que la de la del punto de acoplamiento porque por ejemplo tenemos un variador de velocidad con una que alimenta una línea de producción en unos motores y todos los días se enciende a la misma hora entonces da lo mismo de que lo midas el lunes el martes el miércoles a que lo midas toda la semana completa entonces en ese caso se puede tomar la decisión de hacer una medición más pequeña en esa carga no lineal que la que se hace en el punto de acoplamiento que si puede ser una medición más amplia incluso algunas veces es conveniente hacer mediciones simultáneas también porque puedes ver el comportamiento de dos puntos del sistema porque posiblemente necesitas verlo por ejemplo en el momento que se arranca este motor se ve como se distorsiona la tensión en la barra por ejemplo y se ve como se ve distorsionada la tensión aguas arriba en el punto de acoplamiento es correcto sí eso pienso yo que depende mucho de a quién se le va a realizar el estudio sí a quién se le va a realizar y el para qué de la medición es correcto por aquí continuamos de Zoom Alexander Flores ¿qué software recomienda para realizar las simulaciones para tomar la decisión de la ubicación del filtro? bueno yo sé que hay muchos software bueno no muchos hay varios software de simulación de sistemas de potencia nosotros hemos trabajado con el ETAP por tanto es el que del que puedo hablar y del que puedo recomendar no nos ha ido mal con ese software ¿verdad? y uno con él puede hacer las simulaciones con bastante versatilidad se hacen simulaciones de flujo de carga se hacen simulaciones de contenido armónico y se se evalúan diversos escenarios ¿no? por ejemplo si colocamos el filtro aguas arriba si colocamos el filtro abajo si hacemos una eventualmente una combinación de de dos filtros más pequeños aguas abajo etcétera hasta ahora yo podría hablar es solamente del software ETAP ok eh Víctor Gamboa también de Zoom pregunta normalmente en las plantas de generación el centro de control de motores en 480 se produce muchos armónicos en ese caso ¿qué soluciones según su experiencia se pueden usar? cuando habla el planta de generación este se refiere específicamente a qué tipo de generación o sea por ejemplo o sea ajá pareciera que bueno me imagino que deben haber algunas turbinas y él habla del tema de control de motores ah ok ok sí entonces me imagino que se refiere a armónicos que se genera por los controles asociados a los motores es correcto me imagino que se refiere a eso bueno en ese caso ah ok yo yo fíjate me atrevería a decir que es necesario evaluar el el sistema de potencia hacer mediciones abordar el problema eh con con cierto con cierta rigurosidad con cierta sistematización para poder dar una recomendación porque no 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 una fórmula que diga si usted tiene problemas de armónicos aquí realmente hay que hacer evaluaciones mediciones sobre todo para poder hacer sobre sobre si yo creo que habría que realizar estudios antes de dar una solución en general más recomendable y yo diría que eso es un poco lo que hay que terminar de comprender si 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 usted está de ingeniero de mantenimiento en una empresa eh gerente de operaciones en una empresa entender que eh muchos de los problemas que se pueden presentar en su sistema de potencia pueden ser solucionados pero eh no por 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 un chapucero voy a usar esa palabra eh que lo que quiere digamos es un poco decir no por cualquier persona y no de cualquier manera o sea hay 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 que tomar mediciones evaluar el sistema de potencia en algunos casos hacer simulaciones para poder atinar a soluciones técnicas a soluciones adecuadas para poder hacer inversiones financieras que realmente eh se retribuyan en la continuidad de la operación y en la continuidad de la producción de las empresas eso pienso que es lo fundamental que hay que entender en relación a esta pregunta Víctor Gamboa pregunta eh desde Zoom ¿tiene realmente importancia el sistema de puesta a tierra en las soluciones para reducir o suprimir o amortiguar los TDAH? es importante es fundamental no solamente para los armónicos sino en general para para el sistema para los sistemas de potencia eh por cuanto el sistema de puesta a tierra es el punto por donde se van a descargar no solamente posibles contenidos armónicos sino cualquier corriente de falla que en un momento dado se genere en ese sistema entonces la calidad del sistema de puesta a tierra te va a de alguna manera a garantizar que tú puedas eh liberar esa corriente excedente en el sistema y cuando digo la calidad del sistema de puesta a tierra me refiero no solamente al valor de la resistencia porque no es eso sino eh al adecuado diseño de una malla de puesta a tierra al adecuado a la ubicación adecuada de los puntos de conexión a tierra de las conexiones de tierra etcétera a lo largo de todo el sistema de potencia eh básicamente yo diría que influyen en cuanto al tema de los armónicos porque son un punto de referencia cero un punto de referencia cero y por donde eventualmente se puede van a van a descargarse algunas corrientes armónicas si el sistema de potencia está diseñado para ello este pregunta de Dani Dueñas buenas tardes ¿cuáles son los valores de THDI y THDB permisibles dentro de un sistema eléctrico? bueno fíjate eso va a depender de los niveles de tensión del sistema eléctrico va a depender de la relación entre la corriente de carga y la corriente de cortocircuito los niveles de cortocircuito y de acuerdo a esos valores y por supuesto que va a depender también del punto donde se esté haciendo la evaluación los niveles de los límites recomendados para armónicos en tensión y corriente varían de acuerdo también al tipo de carga entonces en el punto de acoplamiento hay unos límites que obedecen también a ciertas características de la carga como dije aguas abajo hay otros límites dependiendo de la carga también hay otros límites entonces no puedo yo generalizar en este momento ¿no? sobre bueno el límite para tensión es de 5% el límite para corrientes es de 8% no esos límites se determinan en el momento que se va a hacer el estudio entonces van a depender de la evaluación que se hace en cada empresa Daniel Díaz perdón disculpa Glenda Torres desde YouTube puede ser que los procesos de industrias vecinas impacten o introducen armónicos en el sistema de nuestras empresas sin duda sin duda sí de hecho la norma IEEE expresa límites en el punto de acoplamiento con una intención inicial que es la de garantizar que tú como empresa no generes tal contenido armónico que se vean afectadas las empresas cercanas o que se vean afectadas o que sea distorsionada el nivel de tensión producto de tu contenido armónico en el punto de acoplamiento de manera tal que se pueden ver afectadas empresas vecinas por así decirlo entonces ese es el fundamento inicial de la norma IEEE por supuesto que ya después que se va avanzando en los estudios ya el tema de los límites digamos se establece de acuerdo al tipo de carga y de acuerdo a las características del sistema de potencia pero partiendo del punto de acoplamiento si una industria en ese punto de acoplamiento mantiene sus límites dentro de los valores establecidos no debería alterar la forma de onda o no debería verse distorsionada la forma de onda en las empresas vecinas de Zoom Gabriel Chicola Adriana muy buena presentación tema completo la pregunta es ¿cuál es el nivel de inversión aproximado para instalar un sistema para reducir armónicos en secundario de un transformador de 2 MVA? Bueno para ser honesta en este momento no manejo ese monto de esa inversión inicial para poder para poder corregir un problema armónico en un transformador de 2 MVA todavía mi cerebro no llega a ese nivel sin duda pues hay que hay que hay que evaluar hay que evaluar porque así es muy difícil yo te puedo decir que hay filtros muy costosos a bebé Schneider por ejemplo hay filtros de otras marcas más económicos y también efectivos Circutor por ejemplo Cinexcel que es una marca china pero no todo lo chino es malo este que son un poco más accesibles pero no 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 me atrevería en este momento a darle un monto así tan canal alijero eso necesita un poco de una evaluación de evaluación es correcto si ok continuamos pregunta desde youtube Álvaro Moisés en hornos de fundición por arco eléctrico se generan cualquier cantidad de armónico y flicker inclusive que transcienden al ámbito de la planta como sería la solución de este problema bueno fíjate que allí sin duda bueno también reitero hay que evaluar pero generalmente se pueden colocar en este caso filtros cercanos a a las cargas no lineales en este caso los hornos posteriormente hacer mediciones para ver cómo han cambiado cómo han cambiado el nivel del flicker verdad y de acuerdo a esa a mi experiencia generalmente se corrige el problema de armónico y mejora automáticamente el problema de los flickers ok pregunta de Dinora Peña de Zoom ¿existen multas o sanciones a las empresas que introducen armónicos a niveles no aceptables al sistema de distribución? bueno aquí en Venezuela no desafortunadamente en otras en otros países desconozco un poco de la de la normativa pero de alguna manera el tema el tema el tema de la penalización por por no por 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 no presentar niveles de armónicos adecuados no siempre es el punto que lleva a las industrias a corregir su problema de armónico generalmente los síntomas los problemas en la producción los problemas de calentamiento de conductores en el neutro los problemas de de disparo imprevisto en las protecciones los problemas de flicker internamente por ejemplo son los que llevan a la empresa a auto evaluar sus problemas de armónico y a corregir más allá de del efecto que podría tener una 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 penalización en 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 las industrias por parte de las empresas eléctricas perfecto la pregunta que hubo de Víctor Gamboa de la generación eléctrica él habla que era una planta termoeléctrica o es una planta termoeléctrica creo que al final el tema es hacer un estudio antes de buscar una solución en ese tipo correcto sí sí es correcto bueno ingeniera este muchas felicitaciones en el chat de ambos lados de la parte de YouTube y de Zoom este igual de todas maneras todo este de esta página del chat se la pasamos para que las lea y bueno espero que eh las preguntas hayan sido eh resueltas respondidas hayan creado una buena polémica y bueno todo el mundo se lleve una excelente charla dejo para que gracias gracias tome ese despido si quiere prende la cámara ahorita que para que se pueda despedir y muchas gracias por esta intervención no gracias a ustedes por por la atención por la audiencia disculpen el la limitación de hacer la exposición sin cámara que me resultó un poco un poco difícil este y bueno estamos a la orden para para cualquier otra pregunta para realizar estudios y no quiero despedirme ajá si ahí están para cualquier pregunta importante ajá sí y y yo no no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar a a Eliana y y al al personal de la escuela de ingeniería eléctrica que se encargó de 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 motivarnos y de impulsarnos a a participar en en estas jornadas no bueno quedamos pendientes para la próxima charla ingeniero esperemos contar con su asistencia y bueno que sigamos avanzando sin duda gracias ya quedamos ahorita para la siguiente charla que sería la número 26 de inteligencia artificial una visión de ingeniería con el ingeniero Celsa Seida y bueno no queda más invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de la escuela de ingeniería eléctrica por youtube por por instagram por twitter este y la página de la universidad se les agradece mucho la asistencia y un gusto ingeniera igualmente hasta luego hasta luego si no no si no no si